Como todos los domingos en la plaza de armas de la ciudad se desarrolló el izamiento del pabellón nacional y la bandera de Guanta. Pero en esta oportunidad grande fue la sorpresa de propios extraños que estuvieron en la plaza principal al observar que en el izamiento la bandera de Guanta no estaba. Y tuvieron que izar un estandarte con el símbolo de la localidad. En esta oportunidad los encargados de levantar la bandera, perdón, el estandarte de la ciudad fueron el primer regidor de la municipalidad Rodomir Chávez Rey Sánchez y su homóloga Denis Pariona Lunasco. Luego del izamiento del estandarte de Guanta se procedió con el izamiento de la bandera nacional en la que estuvieron presentes las principales autoridades de la localidad, entre ellos el propio alcalde y el gobernador del cercado. La pregunta, ¿qué pasó con la bandera de Guanta? Izabierto de la bandera de Guanta. Gracias. Gracias.